¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos tememos un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que ganaremos cumplir un fracaso, amor Que cada día nos tememos un fracaso, amor ¡Vamos para ti! ¡Chico! ¡Hace la mano, los jicatecos! ¡Los jicatecos! ¡Apro de pico, ahí no! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos tememos menos Que cada día nos tememos un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos tememos menos Que cada día nos tememos un fracaso, amor Que cada día nos tememos menos Hay un breve descanso Que nos vemos con la próxima vida Nuestro amigo Jorge Juliardero Y sus espectadores Se nos temen menos Se nos vemos con la próxima vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!